Les recibimos aquí en la Autoridad Sinical a la Orquesta Juan Palín Es una de las agrupaciones musicales más exitosas del país y sus ritmos se convirtieron a través de los años en un patrimonio cultural chileno y parte de este imaginario colectivo de Chile y el mundo con temas como corazón de melón, el bodeguero y arroz con palitos entre muchos otros los que muchas veces fueron interpretados en vivo en este mismo mineral y en este mismo escenario, en esta oportunidad durante algunos temas estarán acompañados todos los alumnos y alumnas del taller avanzado de la banda de concierto de Calambanda Señores y señores, sin más preámbulo para poder celebrar en grande a Menece, recibimos aquí en la Autoridad Sinical a la Orquesta Juan Palín ¡Gracias! 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 ¡No se escuchas! ¡Melo, MELO, MERO! ¡Por supuesto,wertí! ¡Gracias! 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 Corazón de Merón, de Merón, 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 Merón ¡Esa palma es arriba! Corazón de Merón, de Merón, 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 Merón ¡Qué rico chupi! Corazón de Merón Canta lo rico. ¿No se escucha? Corazón. ¿Cómo dice? Canta lo rico. El público. Que se escuche lo rico. Dando el pulmón. Menon, 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 menon corporal, corazon corazón corazón Corazón, corazón, mero, 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 corazón. Bailando en la botella Se baila así, vende frijoles Vamos allá y el nuevo ritmo Deja el cha-cha-cha ¡Las Caruso! ¡Vamos arriba! ¡Vamos allá! ¡Como chocolate! ¡Como chocolate! ¡Como chocolate! ¡Como chocolate! ¡Como chocolate! ¡Como chocolate! El goleque Bailando ahora Esta borrada Se mueve así, vende frijoles Papayají El nuevo ritmo Deja el cha-cha-cha ¡Lay! ¡Y esas palmas arriba chiquillos! ¡Qué rico! ¡Las palmas arriba arriba! ¡A ver! ¡Dónde está la olla! ¡Dónde está la olla! ¡Con el cocilla de buen país! ¡Dónde está la olla! ¡Toma el chocolate! 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 ¡ ¡Vamos! 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 Oye, para nosotros como Orquesta Buen Malí es un honor estar en este aniversario 104 para una ciudad tan importante, no solamente para la región, sino llevando acá porque no todo pasa en Santiago. De acá yo estoy seguro que van a salir grandes talentos de la música. Señoras y señores, dejo con ustedes a la Escuela de Música Calampanta. ¡Fuerte el aplauso! ¡Más fuerte el aplauso a las jóvenes promesas de la música, chiquillos! ¡Son de acá, de Galama! ¡San del norte de Chile, señoras y señores! ¡Fuerte el aplauso! Oye, Pablo, allá vivo lo están saludando parece, ¿ah? ¿Cómo está la energía ahí arriba? A ver, vamos a hacer una conferencia. A ver, la energía más fuerte, ¿qué pasa con la bulla de la Galería? A ver, ¿qué pasa con la bulla de la Galería? A ver, a ver, de nuevo, ¿qué pasa con la bulla de la Galería? El álbum de la Plantera. ¡Y la bruma de todos los brazos! Bien, vámonos, chiquillos, ¿no? ¿Qué dicen ustedes? Favaz, José Luis Oye, el aplauso para los flamantes cantantes de la orquesta Bambarín ¿Qué va, Betones? Talentosos y jóvenes Muchas gracias Maestro Marcos Aldana, jefecito, cuando usted quiera ¿Están listos, muchachos, muchachas? ¿Jóvenes músicos están listos? ¿Sí? Vamos arriba, entonces Mirá, te deseeso, a personas ¡Me siten! ¡Sí, muchachos! ¡Muchachos! 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 ¡Gracias! 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 Nosotros empezamos también ahí Ok, estoy acá en la hora, vamos en la hora ¡Están listos! ¿Están listos todos? ¡Vamos! ¡1! ¡2! ¡3! Oye, pero, ¿puedo hablar de situación arriba? Sí, estoy con la escritura ahí Sí, bien, ¿de nuevo entonces? Vamos todos de nuevo, me parece Recuento de 3, esto dice así ¡1! ¡1! ¡2! ¡3! ¡Ese es el ritmo! Señores y señores, esto es El Yo es Romero Roberto Se oye el rumor de un pregonar que dice así que dice así el yerberito llegó 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! ¡Sigue! 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 ¡Qué rico! ¡Fuerte de aplausos! ¡Fuera empata! ¡Mierda ha sido entonces la participación de cada banda, señoras y señores! ¡Fuera de aplausos! Por favor, reciban un aplauso, porque de mí eso es muy rico. Rebañeros, señoritas, músicos. Lo único que viene, ¿cuál es su nombre? Matías, te voy a pedir una sola cosa. Al del bajo también. No quitarla, ¿cierto? ¿Cuál es tu nombre? Axel. Axel, fuerte un aplauso para Axel Matías. ¿A qué nombre del bajo? ¿Cuál es tu nombre? Camilo. Camilo, fuerte un aplauso para Camilo. Camilo, para acá. Sí, voy al kilo. Lo único que le voy a pedir a Camilo es que cuando crezcas no te conviertas en algo como este. ¡Veo lo que vemos aquí en el bajo! Por favor, no pierdas tu inocencia. El aplauso es para René Sandoval, pero que es sí. Eso. ¿Cuál es tu nombre? María Guayo. María, un fuerte aplauso para María, que está en las bocas. ¿Cuál es su nombre, señor? David Ayaví. Fuerte aplauso para David, le promete a su nombre. Un fuerte aplauso para Cristóbal. Y acá en el trompón, ¿a quién tenemos? Casa Antigua. Fuerte de aplauso. ¿Cuál es su nombre? Álvaro. Fuerte de aplauso, señorita. Valentín. Sofía. Emilia, para el trío mágico de las flotas. Sonidas y señores, el sol. Mándale afuera con este drástico que viene. ¿Qué pasa? ¿Qué es? Miguelita, el profe, por favor. ¿Cuál es su nombre? Ricardo. Fuerte el aplauso para Ricardo del Clarinete. Su nombre, por favor. José Martín. Usted es el profe, ¿cierto? Profesor de la Antaña. Profesor. Fuerte aplauso para él también. Su nombre. Miguel. Fuerte aplauso para Miguel. ¿Usted? Darío. No lo oirá de él, pues ponga esa capa que lo vea. ¿Cuál es su nombre? Darío. Fuerte el aplauso. Viní bajista. ¿Bajista? Te digo lo mismo, no te conviertas en algo como ese deodo que tenemos en el contrabajo. ¿Cuál es su nombre? ¿Qué instrumento ustedes ejecutan? Congas. Fuerte el aplauso. Por favor. Señor, si tocas congas, cuando crezcas, no te conviertes en alguien como ese malrogado de las congas. Señoras y señores, el aplauso por el Rodrigo Vázquez Swift, que está ahí atrás. ¿Me falta alguien? ¿Me falta alguien? No. Nuestras felicitaciones, señoras y señores, a la gente de la Municipalidad de Calama, de la Corporación de Cultura y Turismo, porque pucha que hace falta en nuestro país la educación artística. Y a propósito, venimos saliendo de la Semana de Educación Artística. Fuerte el aplauso para Calama, para sus muchachos, para sus señoritas, jóvenes artistas, futuras promesas. ¡Viva Chile! Adelante, señores. Y por supuesto, los alumnos de Calambanda, por favor, que suenen fuertes aplausos al talento local de nuestra tierra, nuestra Calama. Queremos, por supuesto, en esta noche, ha sido una hermosa jornada, queremos reconocer el trabajo de Guambalí. Queremos invitar a nuestra directora a que le entreguemos también un cariñoso presente, por supuesto, a la orquesta, por esta tremenda fiesta que hemos vivido en estos 104 años. Queremos la Guambalí presente en estos días de celebración aquí en Chiquicamata. La directora ejecutiva de la Corporación hará entrega... ¿Quién recibe acá? Don Paula, por favor. ¿Directora? Directora. La verdad es que solamente darles las gracias por esta tremenda fiesta y recibo este reconocimiento de parte de todos, Chiquicamata y Calama. Directora, agradecemos por haber sido el primer. Por favor, nosotros también, y me pueden también sostener estos discos, nosotros como orquesta Guambalí, creo que toman representación a toda la orquesta, le queremos dejar este disco como testimonio de nuestro agradecimiento por nuestra invitación y también como testimonio de qué importante es la educación artística en nuestro país y cómo puede cambiar la vida de tantos jóvenes y tantos jóvenes. Muchas gracias, esto es para ustedes, directora. Muchas gracias. Muchas gracias, Juan Balí. Pablo, por favor.